muy buenas primores por fin se han acabado la fiesta anda con dios que vamos a reventar de comer y de beber y de bailar y de todo vamos a ponernos en orden con las comidas y a mí me apetecía muchísimo y no lo tenéis grabado yo lo voy a grabar bacalao dorado buenísimo un plato muy sencillico de hacer que es muy famosísimo que cada uno lo hace a su manera y que de todas las maneras están muy buenísimos así que los ingredientes lo voy a decir ahora vamos a preparar este bacalao dorado y antonarnos este cuerpecillo que se nos ha quedado de la fiesta pues vamos a empezar con los ingredientes principales mira voy a hacer como para tres personas que vosotros con vaya a hacer para más gente pues utilizáis más patatas más cebolla y más ajo las patatas ya estáis viendo las que yo tengo ahí las voy a pelar y las voy a cortar lo más finitas posible ya sabéis que para el bacalao dorado en las patatas paja pero que yo no me gustan paja paja yo las dejo un poquillo más gordas pero que venden bolsas también congelar y hay mucha gente que la hace con las bolsas congelar tanto de bacalao como de patatas y también salimos ricos pero que eso yo ya lo dejo a vuestra elección yo voy a pelar ahora esas patatas las voy a partir finitas una cebolla y dos dientecillos de ajo que le he hecho yo también a las patatas está al bacalao dorado y allí tengo una olla mirarla ahí está que tengo dos lomos de bacalao que he tenido está desde ayer en agua para que se desale pero me gusta cocerlo un poquillo nada unos cinco minutillos o menos para que suerte ya todo su sal y se quede más blandico ahora sacaré el bacalao que se vaya enfriando y lo pondré aquí para que lo veáis y voy a pelar las patatas las cebollas y los ajos lo primero que vamos a picar va a ser la cebolla mira se corta así finita así en la minilla fina mientras más fina mejor y ahora en una sartén que ya la tengo aquí puesta en el fuego echado como unas tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra cuando el aceite empiece a calentarse yo ahora le hago así no soy como los cocinaros esos que van tan deprisa porque me vaya a dejar aquí herdeo por hacerme las chulas y no lo voy a hacer pero que con paciencia que lo hacéis que tengo mis gafas puestas que ya sabéis que me pican mucho los ojos con la cebolla y así que se quede una cosa así la cebolla finilla finilla que así voy a cortar las patatas también los ajos los voy ahora a pelar los dos dientes de ajo y los voy a cortar también así como la cebolla y cuando el aceite esté caliente lo he hecho ya parece que está el aceite caliente así que voy a estar los dientes de ajo ahí va movemos un poquito y echamos la cebolla ya estáis viendo como le cortado yo finilla pero larga yo no sé si esta es julián y vuestra como es así tal cual lo echamos fuego medio le he hecho una poquita de sal ahora y que se va desfriendo ahí poquito poco sin prisa ahí la poquita de sal ahí va y que se vaya haciendo ahora estáis viendo mientras la cebolla y el ajo se van friendo pues mira el bacalao como lo he cocido un poquito pues se va a salir más bien que nada de aquí de la piel le vamos a quitar si tiene cualquier espina y lo hacemos así migas también venden el bacalao este en su punto de sal hechos ya migas y no tenéis que estar a lo mejor de salándolo o mirando que no nos pide no nos pide ninguna espina así que mirad sea fácil que lo ponen ya para no tener que hacer lena así que voy a ir desmigando el bacalao quitándole la espina mientras la cebolla y el ajo se están friendo la cebolla y el ajo ya están fritos ahora pillamos y echamos el bacalao desmigado si queréis también podéis echar el bacalao de los lomos estos que venden congelados y los descongeláis luego y lo hacéis tirilla y sale también muy rico lo de cocerlo un rato que eso es porque a mí me gusta cocerlo porque lo saco muy bien luego pero que si no queréis cocerlo que nada más de haber estado instalándose también le sacáis las migas bien sal ya no le voy a echar y más porque el bacalao vaya que tuviera una poquita de más de sal y ahora yo le echo una poquita de pimienta ahí molina esta opción a quien no le guste que no le eche lo movemos y dejamos que se fría todo ahí bien fritico sin prisa ninguna y ahora las patatas que ya estáis viendo que las tengo aquí pues las voy a cortar ya limpiado la tabla y ahora las voy a cortar finas también que tenéis una mandolina pues mejor la va a hacer pero que yo me apaño mejor con mi cuchillo y mira yo como las suelo hacer yo las corto así y ahora pillo y las voy cortando muy finidas muy finidas así ya os he dicho que no suelen salir como las paja paja que a lo mejor tú compras o el aparatico te lo hace pero bueno a mí es que me gustan así no vayamos luego a decir que es que así no son las patatas paja que ya sabemos todos cómo son las patatas paja está en vez de ser paja pues son de ceba ya está así yo las voy cortando las voy a dejar ahora aquí porque éstas las tenemos que freír ahora aparte y voy a ir cortando las todas lo más finas posible he apartado la sartén ya de la cebolla el ajo y el bacalao y he puesto otra sartén con aceite de oliva virgen extra para freír nuestras patatas paja ya estoy terminando de la última mira ya que de prisa lo hago que ya tengo más experiencia de haber ido cortándola y hasta una vez que el aceite esté caliente estamos las patatas a ese aceite las freímos como patatas normal y corriente con su poquita de sal y ya mismo vamos a tener nuestro plato terminado un plato de verdad 10 a mi el bacalao dorado me encanta a mi manera como he dicho y ya está que hemos salido de la fiesta de comer mucho langostino muchas gambas y mucho de todo que fui yo a tirar otro día la basura y estaban los gatos que se han puesto el doble de gordos al lado de los contenedores a costados que no se inmutaban de tanta bolsa que había tirado digo los gatos ven ya una cabeza de gamba de langostino y sale como gato que trepa la olla ni los gatos querían ya no aviso ay dios mío así que voy a esperar que el aceite esté caliente ya está el aceite caliente y vamos a echar las patatas y ya no se lo mejor en una tanda en muchas pues la estamos dos tandas ya lo que yo voy a hacer voy a dejar primero esta y después voy a echar la otra le voy a echar una poquita de sal solo y que se vayan haciendo y dorándose voy a sacar la segunda tanda tanda de patatas aquí las tengo ya fritas mira voy a volver a poner la sartén con el bacalao y la cebolla y eso al fuego y vamos a terminar nuestro platito he echado en un bol tres huevos para la cantidad que habéis visto que estoy haciendo con tres huevos creo yo que es suficiente mira aquí están los tres huevos yo le añado un chorroncillo de leche o de nata según lo que tenga este viaje va a ser de leche pero esto es opción a si no queréis no se lo echáis pero lo pone más cremosico y ahora los tres huevos estos pues los voy a batir tampoco hace falta que lo batamos muchísimo un poquito así sólo con el tenedor para que la yema se rompa así y ya está voy a poner la sartén de la cebolla como he dicho al fuego y una vez que esté caliente echamos la patata pues ya está caliente y ahora pillamos y echamos las patatas le damos aquí una vueltecita con todo lo que tenemos y una vez que lo integremos bien pillamos y echamos los huevos los dejamos que se cuaje tampoco muchísimo para que no se nos quede muy seco para que se quede cremosico y tenemos nuestro plato de bacalao dorado para comer hoy tan requete bien voy a echar los huevos como habéis visto con la leche y a los huevos ya no le he echado tan porque con el bacalao y la sartén que llevaba las patatas no necesita más nada y ahora ya darle aquí vuertecilla hasta que vemos hasta que veamos que se cuaja un poquito y listo vale unos minutillos uno o dos minutos según el gas como lo tengamos de fuerte dándole vuelta y listo primores ya no lo dejo más hasta un minuto menos para que no se nos cuaje mucho servimos nuestro plato si tenemos algún aro de estos de metal y queremos presentarlo bien presentado pues lo echamos y sale de estos que salen redondillos pero yo lo voy a poner la fuente que haya y cantidad que lo veáis como queda y esto un plato de verdad de lujo tengo la boca chica agua vamos a ver vamos a poner este nada bueno aquí otro poquillo no nos quedamos cortos voy a retirarlo de ahí porque si no sé que sigue cuajando el huevo lo voy a poner así le vamos a echar un poquito de perejil para darle un adorno y un poquito de sabor por supuesto y a mí me gusta ponerle ahí el perejil y a mí me gusta ponerle unas poquitas de aceitunas negras que le da color sabor no te caiga y a mí me encantan así que se las vamos a poner así nos vamos comiendo luego nuestras patatas con todo lo que lleva nuestra aceitunilla lo acompañamos de un buen vasillo de vino o una cerveza fresquita y tenemos nuestro plato terminado un bagelado dorado que me ha de decir esto es vamos ya que me encanta tanto hay que rico hasta otro vídeo primores